Ahí lo vemos a... Aquí está Matías, ¿no? Matías. Matías, Kenji. Le abrazo. Matías, excelente, ¿ah? Buen trabajo. Kenji, felicitaciones, Kenji. Ahí está con la familia. Excelente. Ahí está, Kenji Cabrera. La gente saludándolo. Esto es, señores. Esto es. Así se vive. Vamos a ver algunos jugadores más que están ya ahí con la hinchada. Ahí lo vemos a... Ahí está Paolito Reina. Y por acá nosotros seguimos. O sea, saludos para la gente que está en vivo. Nosotros seguimos. Ahí está el Chaca. El Chaca con la gente, el recibimiento, el calor del hincha presente acá. Ahí lo tenemos también a Lalo. Y a Pierre Archimbo con la hinchada. La gente feliz. La gente llorando. Ahí está Yoni. Yoni Vidales. Yoni. Ahí está también Lito. Saludos en vivo. Ahí está Lito Sánchez. Lito hasta la final. Vamos con... Vamos a saludar por acá a Cristian. Chapu. Saludos para la gente que está en vivo. Ahí está el Chapu con la gente. Leo. Un abrazo. Saludos. Ahí está. Y la hinchada ahí tomándose las fotos. Ahí está también el Chapu. Es una emoción impresionante, señores. Ahí está Lito. Y Yoni también. Contento. O sea, 100%. Vamos acá con Lito. Estamos en vivo, hermano. Hola. Realmente emocionante, histórico. Y qué bueno que un arequipeño como tú esté ahí presente en este plantel. Sí, contento. Como tú dices, porque es algo histórico. Algo que se lo dedicamos a toda la gente de Arequipa, a la gente que quiere medirar. Y la verdad, estamos muy contentos de poder estar en este grupo que la verdad se da íntegro en cada partido. Y en el mes de Arequipa, qué mejor, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy, muy felices por darle esta alegría a la gente de Arequipa en su aniversario. Y la verdad que eso nos llena mucho de emoción. Gracias, gracias, Lito. Felicitaciones. Bien, acá también lo vemos ahí. Yoni, un segundito. Estamos en vivo para Roigalón. Yoni, espectacular que formes parte de esta historia y va a quedar en los libros. Melear, el 2022, está haciendo historia y formas parte de este plantel. ¿Cómo te sientes? No, muy privilegiado que esto. Creo que estar en este grupo con estos compañeros es algo que no te toca vivir tantas veces. tenemos un grupo humano muy muy humilde, muy unido y creo que es un privilegio estar acá y bueno, seguimos soñando y luchando para llegar a las finales. Y hablábamos ayer con algunos miembros del comando técnico y veíamos también las celebraciones. ya a partir de este momento es apuntar al título de la Copa Sudamericana. No hay otra. Sí, eso siempre fue nuestra meta desde que pasamos los grupos. Nuestra meta siempre es apuntar al sol, como digo, apuntar a lo más alto y en eso estamos. Gracias a Dios está dando y vamos a seguir por ese camino. Listo, Johnny, un abrazo. Bien, Johnny Vidales, miren ahí, un hincha llorando, abrazándolo, como debe ser. Estos momentos son únicos, señores, únicos. Miren, yo quiero que ustedes disfruten de esto, yo quiero que ustedes disfruten de esto que podríamos llamar el detrás de cámara. Esto, hinchas llorando, con la bandera. Muestre su bandera en el medio aniversario, en el medio aniversario. Ahí está. Ahí está la gente. Vamos a mostrar el escudo. Ahí está, ahí está, es el pañuelo. Muy bien, gracias. La gente está pero contenta, contentísima. Es una emoción tremenda, esto es una cosa de locos. Miren ustedes, este momento para que lo disfrute el hincha, para que lo disfruten los jugadores, así se ve bien. Ahí, con el Chaca, ahí está, en una fotito, ahí también la policía, siempre, hoy todos somos uno, hoy todos somos un solo puño. Y ahí está, el Chaca, presente. Ahí está, el Chaca. Alexis, unas palabras, medio aniversario, qué locura, ¿no? Sí, la verdad que es algo muy lindo de todo lo que estamos pasando. Maciel, Maciel, aquí está. A ver, vamos a dejar al Chaca que se... Ahí están los monjes rojinegros. con el monje más monje. El monje, el monje más monje. Ahí está. Ahí está, la señora quiere su fotito también. A ver, préstenle una bandera a la señora para que se tome su foto. Perdón, perdón, A ver, acá, con los monjes. A ver, a ver, ahora vamos a tomar la foto. Vamos, ahí está. Sí, ven acá, ven la regla. Pon el más, mira. Todos vamos con unos fotitos, por favor. A ver, ya no tengo manos. Señores, esta es emoción pura. Uno, dos, tres, otra vez. Bien, señores, esto es una emoción tremenda. por ahí lo veo a Lalo, a Lalo, a Archimbo, a nuestro querido Yampier. En la puerta, mira. Vamos a verlo. Ahí está Yampier. Hola, Néstor Chávez, ¿cómo estás? Te saluda también a Jampier, Archimbo, de dar, los saludos a Venezuela. Un abrazo para el jefe. Yampier, estamos en vivo, Yampier, cortito, por favor. Ven. Los hinchas, es el momento para los hinchas. Vamos a ver si podemos conversar también con Paolo Reina. Ahí está Paolo Reina. Gracias. Yampier, estamos en vivo. Vamos a esperar para sacarle unas palabras a Yampier. Estamos en vivo, esperando después de la foto. Yampier, qué momento, ¿no? Medio aniversario y meterse en la historia de Melgar. Sí, muy felices. Sabemos lo que es la equipa con el fútbol, lo que Melgar genera en esta linda ciudad. Entonces, muy felices, muy contentos. Queremos seguir por este camino con mucha humildad, con mucho trabajo. Hemos dado un gran paso, pero bueno, vamos a ir partido a partido para poder conseguir lo que tanto queremos. Vimos la lista de ejecutores y estabas dentro de los nueve, O sea, si la tanda seguía, aparecías tú ahí. Sucede que, bueno, los primeros cinco ya estaban definidos, y del sexto hasta acá se da porque Reina salió, ya que la esforzaron a uno de Inter. Ya era un tema indistinto. En ese momento podía patear a cualquiera. Entonces, hay que estar preparado, se practicó mucho. Entonces, estaba seguro que quien fuese que patee, lo deba convertir. Ahora, a Quito, el tema de la altura es indistinto también porque allá, igual que acá, ya no, acá es simplemente fútbol y nada más que fútbol. Sí, sí, sí. Independiente de los años es un gran equipo. Sabemos lo que está durando estos últimos años. Entonces, vamos a estar muy atentos, muy concentrados, como lo venimos haciendo. para que Dios quiera poder pasar de ronda y seguir soñando. Listo, gracias. Y a Pierre Archimbo, presente señores. Y vean ustedes, sigue ahí los jugadores, sigue la hinchada, sigue el momento. Ustedes están acá, siendo testigos privilegiados de lo que pasa en este lugar de Caima. Y sigue por acá el Chaca. Ahí están los monjes. ¿Dónde están los monjes? Acá por lo menos tenemos uno. Vamos a recibir a todos los jugadores, como se debe, acompañándonos desde el aeropuerto, a los que no hemos podido viajar, ¿no? Con los viajeros, ahí está Lalito, con toda la gente, de verdad. esperamos que el domingo, sea el lunes, perdón, lunes 15 contra Cantolao, sea un lleno total, hermano. Ellos se lo merecen. Así que sigamos, y con Rueda el Balón, por supuesto. Así está. Gracias. Ahí está el monje, rojinegro. Y vean, sean testigos, el hincha con el jugador, juntos, cerca, como tiene que ser. Bien, vamos a girar por aquí también, para que ustedes, un momento, son testigos ustedes de este hermoso momento, de ver cómo la hinchada se compenetra con los jugadores y los jugadores responden. Estos momentos son únicos, señores, momentos únicos, momentos únicos. y estamos aquí, presentes. Vean, ahí está. Ahí está. Ahí está la hinchada. Espectacular. Una cosa impresionante. Seguimos, seguimos. Vean, se están firmando algunos autógrafos. Ahí está Johnny Vidales, firmando la firma respectiva. Muy bien, y vamos, y por acá el Chaca sigue siendo asereado por la gente. Asereado por la gente. Qué locura. Vamos, vamos a vamos a conversar con él, en breve. Y estamos en vivo, señores. Estamos en vivo. Alexis, últimos 30 segundos, para arrancar. Estamos en vivo, en la página de Rueda del Balón. Alexis, te comentaba hace un momento, qué locura meterse en la historia de Melgar en el medio aniversario y llegando a unas semifinales. Sí, de todas maneras, creo que es un sueño, pero a base de mucho esfuerzo, creo que se consiguen las cosas. Ahora, en el medio aniversario, ¿qué se le puede decir? Es ahí, esa hinchada que viene, puede tener contacto con los jugadores, ustedes pueden sentir el calor, el amor de la gente de Arequipa. ¿Cómo describimos esto? La verdad que es algo importante también para nosotros, sentir su apoyo. Obviamente, esperemos que también nos acompañen en el estadio y que podamos llenar todos los partidos que se sientan llenos también en el estadio. Ahora, el lunes es 15 aniversario. Esperemos que... Celebración con bandera. Sí, de todas maneras. Esperemos que nos acompañen también. Sí, y si hay gol, sacas la bandera. Sí, de todas maneras. Ya está. Ahí está mi compadre Alexis, caramba. Bien, ahí está Alexis, el Chaka, el Chaka Arias. Ya lo he comprometido, ¿ah? Que ponga la bandera, que ponga la bandera. El Chaka ahí, un golcito del Chaka con bandera arequipeña, como tiene que ser. Bien, volvemos por acá. Ya, los pocos jugadores que quedan son Johnny Vidales, por ahí lo vemos a Ian Pierre, Archimbo, por ahí Lito Sánchez, y ya se fue, ya se fue con su familia también el Chaka Arias. Y ya con eso, parece que son los últimos, los últimos jugadores, los últimos jugadores del jugador rojineros. Miren, acá hay una chica que ha venido con su camiseta la última, ¿no? Vamos a ver. Por ahí me preguntaban, ¿cómo es? Amiga, ¿podemos ver tu camiseta Chappie? A ver, tu foto, tu foto, tu foto. A ver, se va a tomar su foto y luego vamos a ver esa camiseta Chappie que algunos me estaban preguntando, ¿cómo es lo de la camiseta Chappie? Bien. Miren, a ver, acá, su fotito primero, a ver, su fotito, su fotito. Se va a tomar su fotito respectiva y luego vamos a ver esa camiseta Chappie, ¿no? ¿Cómo es? Y miren, allá todavía sigue la fiesta, no crean que se acaba, allá sigue la fiesta. Y acá también, ¿ah? Miren, y hay musiquita, hay musiquita, y miren, y no, 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 no lo dejan al Chac, el Chac quiere irse, pero todavía está ahí, porque la hinchada quiere sentir al jugador, ¿no? La hinchada quiere saber qué significa este momento. Vamos acá, amiga, ¿cuándo te compraste la camiseta? Ayer, bueno, no, la compró mi esposo, que es fanático, que es hincha del tuétano, del Melgar, y bien salió, dijo, está hermosa, tenemos que comprarla, ayer la fue a recoger, puntualísimo, este, no había modelo para mujeres, desde la talla S, pero está bien pelita, está hermosa, el día lunes, Melgar juega con esa camiseta. Sí, y la mamita nos va a acompañar, y nos va a apoyar igual que ayer, que fue un partidazo y casi lo demostró. Listo, gracias. Bien, señores, y miren, no lo dejan al Chac, el Chac aquí, pero, miren, se gana el aplauso de la gente, ustedes son testigos, testigos privilegiados de estos momentos, espectacular, señores, estamos en vivo, saludos para la gente que nos sigue a través de Visión Sur, de Rueda el Balón, la gente de Zona, dominó, para los rojos y negros de la cuna, está el cajón, acá está, también presentes, un abrazo para todos ustedes, ahí están los jugadores, todavía, todavía están por acá, vamos a ver, momento especial, el lunes estamos de aniversario, señores, hay fiesta en toda Arequipa, estamos de fiesta, Arequipa está de fiesta, ahí está, Lalo, Lalito de cariño, Jean-Pierre, el Chac acá con la gente, el detrás de cámara, disfrute usted, usted, que nos está siguiendo, disfrute estos momentos, porque son únicos, que el jugador, con el hincha, sean uno, acá hay una niña, ahí está, ahí está, ahí está Archimbo, se va, se va Jean-Pierre, con el saludo, de la hinchada, y, el último, el último en salir, Alexis, bien señores, gracias por su compañía, el dominó, el lunes, está enfrentando a Cantolao, y, y la hinchada, la hinchada tiene que disfrutar, nada más, a la hinchada, solo hay que decirle, que disfrute, porque estos momentos, son de fiesta, y para disfrutarlos, bien señores, las últimas fotitos, las últimas fotitos, con el Chaca, de los últimos hinchas, que van quedando, y, ya también nosotros, vamos cerrando, esta hermosa, transmisión, con una barrita, por todas partes, porque, porque me voy a dar, el sufrimiento, que me llevo en el corazón, que daría toda mi vida, por ser campeón, ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! Ahí está, la hinchada rojinegra, presente, disfrutando este momento, y usted, disfrútela, disfrútela. ¿Qué sigue? Usted vivió el campeonato, del 85, del 82, te la mando a Palacios, del... Bien, la hinchada ahí, presente señores, nos vamos despidiendo, paso, y, continúen ustedes, disfrutando señores, hoy, Melgar, llegó Arequipa, y, la fiesta continúa, y se extiende, hasta el lunes, porque el lunes, el partido, es, frente a Cantolao, un abrazo, para todos ustedes, nos vamos, gracias, qué satisfacción, vivir, estos momentos, abrazo rojineros, esos rojineros, de la cuna, hasta el cajón, ahí los dejamos, vamos, 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 Gracias.